Muchas gracias, Senador Presidente. Quisiera solicitarle antes de que empiece a correr el tiempo reglamentario, hacerle una muy respetuosa pregunta, que ya no depende, ya no tiene que ver ni con un servidor, ni con nuestra bancada, sino con el Senado, y una que ya me parece una falta de respeto de la Secretaría de Estado, de la Secretaría de Gobernación. Mire, a las 16.36, a las 4 de la tarde, hicimos una solicitud para que este debate se transmitiera en cadena nacional. La Secretaría de Gobernación en Bucareli está a 930 metros de este Senado. Si usted le calcula, son como 1.263 pasos, algo así como 13 minutos. Lo que se hace de aquí a Gobernación, si se fueran caminando con nuestra solicitud, que nos respondieran y regresaran. Yo aquí quiero citar a un demócrata como Adla y Stevenson, que alguna vez dijo, puedo esperar su respuesta hasta que el infierno se congele. Quiero respuesta mía. Hace como 20 minutos o 30 minutos me dice, o menos, alguna cosa. Si en la noche está el oficio de Gobernación, ahorita le doy copia a usted para que lo pueda ver. Continúe, por favor. Muchas gracias y celebro que nos hayan contestado 10 horas después. Ciudadanos y ciudadanos, senadores, esta reforma al artículo 27 de nuestra Constitución, ya se había dicho antes, es la reforma del contratismo. Es la reforma de la privatización abierta y descarada de los recursos. Y lo preocupante de esta reforma es que estamos convirtiendo a la soberanía nacional en la burocrática acción de contratar, en la burocrática acción de pedir que otros hagan lo que al Estado le corresponde y en ese proceso, en ese trámite, pagar altas sumas, generar corrupción, ofrecer porcentajes de ganancias, o incluso pagar en especie con petróleo. Y si algo le ha dado muy mala fama a la CFE y a Pemex, es justamente la corrupción. Y esa corrupción muchas veces está vinculada con el contratismo, a una práctica que todos los partidos han dicho que se tiene que combatir con esta reforma, lo que se está generando es que se amplíe, que se justifique, que se legalice, que se extienda y sobre todo que se haga el eje de todo el trabajo de las principales empresas del Estado. Esa es mi principal preocupación respecto a esta reforma. La segunda preocupación tiene que ver con esta generosa entrega de soberanía al capital extranjero. Y déjenme explicar un poco más. Una de las consecuencias más graves que vemos de esta reforma, este artículo, es que no hay limitaciones explícitas para el capital extranjero. Quienes diseñaron esta reforma encontraron esta fórmula mágica de sin vender un solo tornillo, lograr privatizar y extranjerizar el petróleo con artilugios como los contratos. Y déjenme dar lectura y aprovechar esta oportunidad para lectura a un pasaje de los apuntes del general Lázaro Cárdenas en el tomo número cuarto, que va del 67 al 70. Este es un pasaje de 1969, del 19 de abril, en el que decía El gobernador del Estado de Nueva York, Nelson Rockefeller, visitará México y otros países latinoamericanos en misión encomendada por el presidente Nixon. Será una visita, comillas del general Lázaro Cárdenas, de buena voluntad, con propósito de mayor intercambio comercial. Afirmar mejores relaciones, entrecomillado también del general. Y, sigues diciendo, sobre todo, el representante y el representado han de querer afirmar mayores inversiones de capital norteamericano en nuestro país para asegurar su hegemonía política, a la que México debe de oponerse. El año 1953, dice el general Cárdenas, anoté, qué bien que la experiencia pasada nos ponga alerta, reflexionando sobre las graves consecuencias que puede registrar el país si se abren de nuevo las puertas a las inversiones extranjeras sin la previa renuncia de los inversionistas a su nacionalidad de origen, como lo señala la Constitución. Quizá el general nos está mandando un mensaje desde 1953 para que por lo menos incluyamos esa solicitud que los nuevos dueños de las empresas públicas mexicanas por lo menos se nacionalicen mexicanos y tengamos ese sueño y esa ilusión. Pero ya lo hacemos con el fútbol, nacionalizamos extranjeros para pensar que somos muy buenos, quizá lo podemos hacer también con el petróleo, porque no se está poniendo ninguna limitación a la inversión extranjera. Eso lo tenemos nosotros que reiterar y lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario. No lo ha pedido la Nación, no fue una oferta de campaña, no fue una oferta de política pública, y sin embargo es la realidad que se está aprobando. Mucho le agradeceré, Senador Presidente, que pueda dar lectura a la respuesta de la Secretaría de Gobernación para que todos en el Pleno podamos enterarnos qué nos dijeron ante esta solicitud de cadena nacional para que los mexicanos se enteraran de uno de los debates más importantes del inicio del siglo XXI y de uno de los debates que más efectos tendrá en los mexicanos del futuro. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Senador.